Representativos, porque tenemos más salones de fiestas. Que sigan adelante y en cuanto ya nos comenten que se reactiva. Cristina Gutiérrez, Salón Cris. La señora María. Jorge Fernando Ibarra. Rosy de la Torre. Bueno, muchas gracias. Todos los sectores de cultura también. Gracias de parte de todas las distancias infantiles. Un poco el tema económico, porque si no... Mejor conocida como Lili. Donatiu. Muchas felicidades. Gracias. Mucho ánimo. De no nada más apoyarlas a ustedes, sino todo lo que... Gracias. 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 Gracias.